Así que bueno, otra experiencia más para los chicos, otra prueba más, esto es abierto, como fue lo de River, para chicos que también no están participando en clubes, bueno, han sido invitados todos los clubes de Marcos Juárez, por supuesto, y todos los clubes de la zona. Bien, y como es abierto, digo, ¿había que preinscribirse o si alguien nos está escuchando a esta hora en alguna de las localidades a las que llegamos y bueno, y tiene chicos que quisieran participar de esta prueba, podrían venir, profe? No, simplemente tienen que llegarse, tienen que llegarse, esto va a ser a partir de las 14 horas, las categorías van de 2008 a 2001, a las 14 horas van a arrancar categorías 2008, 2009, 2007, y después van a estar probándose ya 2006, 2005, a las 15 horas, porque lo vamos a hacer en dos canchas, así que... Van a aprovechar las instalaciones ahí en el country. Exactamente, va a ser un poco más ágil. Claro, por el frío también, profe. Sí, sí, por el frío, y bueno, aparte, tanto Hernán como Esteban tienen que regresar a Córdoba, así que por eso también adelantamos y bueno, vamos a hacer la prueba en las dos canchas. Bien, a partir entonces de las 14 horas. A partir de las 14 horas, así que todos los que se quieran llegar, ahí estaremos y los esperamos. Bueno, por supuesto que no es la única actividad que tienen en el infantil, se van a tomar, ahora lo saco un ratito de la prueba con talleres en Marcos Juárez, en el country del club argentino, ya sabe, se puede llegar si está escuchando a esta hora. Digo, ¿toman receso? No, bueno, este sábado tenemos liga normalmente, la semana que viene entrenamos normal y bueno, también en lo que va de la mano al aniversario de la institución. El día 13 y 14 tenemos la organización del encuentro FICA que se viene realizando ya hace muchos años, así que bueno, donde ya tenemos la confirmación de 15 clubes que van a estar participando. Es un encuentro netamente recreativo, donde todos los chicos que vienen a participar de los clubes se llevan su trofeo, así que bueno, eso también demanda tiempo y energías para que todo salga bien. Y después de eso, los chicos van a tener una semanita de vacaciones para luego retomar nuevamente los entrenamientos. Bueno, y volverían el 22. Correctamente, Margo, muy bien. Correcto, como Susana. Claro, sí, parecido. Parece, a ver, 22 frente a quién? No, bueno, el 22 es el lunes, ahí retomamos los entrenamientos, después ese sábado se arranca la liga y jugamos con Villa Argentina, si no me equivoco. El 22 creo que es con Leones, ¿eh? Con el Triguero. Bueno, ahora se lo estoy poniendo en pantalla, más seguro estoy. Bueno, 20. Bueno, 22 de junio después se retoma con el Triguero por lo que va a ser Liga, ya definitivamente. Bueno, mucha actividad, me imagino que lo de Fica los tiene súper emocionados porque es algo que comenzó hace bastante pero que cada vez es más exitoso. Sí, por suerte sí, por suerte sí, bueno, esto se agradece siempre a todos los clubes que vienen, que participan, tanto los profes como los chicos se van muy contentos y eso es lo que nosotros anhelamos. Así que, bueno, ellos vienen a jugar, a divertirse, a pasar un día lindo y en familia porque vienen muchos papás, abuelos, así que, bueno, esa es la idea y que cada vez salga mejor es importante. Así que, bueno, siempre lo han organizado bien y, bueno, tenemos que tratar de estar a la altura de los años anteriores. Sin lugar a dudas. Bueno, Pablo, agradecerte como siempre el contacto, que sea siempre tan generoso con nosotros, que aproveches y te rías, porque a mí me gusta mucho que las notas no sean tan estructuradas, sino la gente se aburre. Si solamente vamos a pasar horario, fecha, mail y eso, viste, por ahí no nos suena tan atractivo, ¿no? Sí, no, no, está bueno reírse, así que, bueno, siempre agradecido a ustedes por ayudar a difundir esta clase de eventos. Bien, hoy, y si tienen ganas de ir a ver la prueba también, pueden darse una vueltita, están lindos al country, están lindas las canchas. No hay ningún problema. Bueno, ¿algún bufecito, algo va a haber, no? Sí, va a haber, va a haber, va a haber. Ah, viste, para pasar el día. Sí, 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 va a haber, también para que los chicos después de jugar puedan recuperar energías.